El proyecto 15M Parrato Un mensaje para el 1215M desde el barrio de internet Y entonces este mensaje fue recogido por el grupo de trabajo de la deuda y de Bankia Y un poco el concepto era que la crisis, la estafa que llaman crisis Tiene nombre, esta estafa tiene nombre y apellido como responsables Y que hay que empezar a perseguir los responsables de esta crisis Y empezando por Rodrigo Rato y luego siguiendo con otros objetivos En la plataforma que está trabajando, que se organiza en una lista de correo de unas 100 personas Hay gente de Barcelona, de Cataluña, de Andalucía, del País Vasco, de Madrid, de Galicia, de Valencia, de Extremadura Los delitos concretos por los que se solicita el inicio de actuaciones judiciales Son el artículo 282 bis, que se da contable para gastar capitales en los mercados secundarios Naturalmente conllevaría un artículo 392 del Código Penal que contempla la estafa en documento mercantil Y los artículos 290 y 295, también delitos societarios Que consisten en la facilitación de cuentas para causar un perjuicio a la sociedad de ceros o accionistas Y en la administración desleal de la empresa Hemos construido una campaña que va a empezar a lanzar una de muchas acciones Esta es una con la que hemos trabajado también, del 15M para rato Porque no queremos rescatar más a los bancos, queremos rescatar a las personas y a la familia Porque ya está bien de dar todo el dinero público para que la gente se siga enriqueciendo Deciros que aunque pueda parecer mentira, os queremos Los yayoflautas de Cataluña, os queremos Si me decís de una forma sencilla, ¿por qué lo haces? ¿por qué lo hacéis? Es porque queremos que nuestros hijos, nietas y de rebote nosotros, ¿por qué no? Seamos felices Una sociedad que no sea feliz no merece la pena vivirla Y merece la pena luchar por una sociedad feliz Gracias por ver el video